Ingeniería en Programación de Videojuegos, Campus Guadalajara. En UNIAD como egresado, trabajas en la industria de videojuegos desempeñándote en áreas como Technical Gameplay Programmer, Desarrollador de Mecánicas, Programador de Unreal y Unity, así como en el desarrollo de aplicaciones y software. Estudiar la ingeniería en UNIAD te permite impulsar tu creatividad y pasión por el desarrollo de código, al igual que colaborar con los estudios y productoras de videojuegos, empresas de animación y medios interactivos para crear experiencias únicas en la industria. Conoce más en el enlace. Universidad UNIAD